¡Nos encontramos junto a ti, Señor de lo Prohibido! ¡Pedimos respuesta para estos aliados en la eternidad! ¡Exigimos el maligno placer! ¡Que nos pertenece! ¡Drogas, alcohol, cigarros y muchas perlas! ¡Se fusionan en este maldito culto al metal del diablo! ¡Es hora que el caos del demonio Arrase con todo marraco ¡Seguidor del bastardo Cristo! ¡Otra! ¡Voces y cristianos serán perseguidos! ¡Otra la furia de los guerreros de la perda! ¡Es tiempo! ¡Es tiempo! ¡Que el cáliz de la bestia! ¡Se llene con sangre! ¡Con sangre! ¡Con sangre! ¡Con sangre! ¡Se llene con 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 sangre! Que esclavice mi mente Apolesco en nombre del Dios en las miserias Blasfemo su padre, crucifijo, soy de muertos Soy medito guerrero, de metal negro Las leyes del dolor, los pejeros Caos del demonio, de leyes para machos Caritas y paseros, desemparamos el culo Las penas de Dios, violencia Caos del demonio, de leyes para machos Caritas y paseros, desemparamos el culo ¡Ay! 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 Solucido con los placeres canales He pisado la gran Babilonia Bebo el elixir del pecado Me condeno al fuego eterno Mi elección en libre arbitrio Siendo una cruz que esclavice mi mente Apolesco en nombre del Dios en las miserias Blasfemo su padre, crucifijo, soy de muertos Soy medito guerrero, de metal negro La leyes del dolor, los pejeros Caos del demonio, de leyes para machos Caritas y paseros, desemparamos el culo Las penas de Dios, violencia Las penas de Dios, violencia Caos del demonio, de leyes para machos Caritas y paseros, desemparamos el culo ¡Ahhh! El escuro del muere y habla Satanás Brasco en alto signo del chivo signo del chivo Brasco en alto signo del chivo signo del chivo signo del chivo ¡Ahhh! El escuro del muere y habla Satanás Brasco en alto signo del chivo signo del chivo Brasco en alto signo del chivo signo del chivo signo del chivo ¡Ahhh! 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 Incluso EN puedeặt igo ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!